Partido de juego del básquetbol. Nueva premio, saca regalos. Bueno, pues el caballero se está preparando para lanzar la primera bola. En sexta, la primera. Y ya ganó. Ya ganó un bonito premio. Así es que tú también. Acércate, juega, participa y gana. Por 10 pesitos, 3 tiros. Escuchas el bien, 3 tiros por 10 pesitos. ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, para que veas! ¡No, para que veas! ¡No, para que veas! A ver, Rachele, tú, Rachele. ¡No puedo! ¡No puede! ¡Sáquenlo! ¡También! ¡Vamos, Rachele! ¡Vamos, Rachele! ¡No! 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 Son tres tiros. Si escuchaste bien, tres tiros por 10 pesitos. Con una que se estés, vas a ganar premios y bonitos regalos. Acércate para que te inviertas. ¡No estoy en Nueva York! Por lo menos! Son tres tiros por 10 pesitos. Con una que se estés, ganado. Si escuchaste bien, con una que se estés, ganado. El recuerdo cuando uno era niño, mira, aquí me subían una vez, ahora no me quiero subir ninguno, la Ranchi y la Mari, vamos a ver, y el Chabra también. Bueno, pues ya están sentadas ahí, la Ranchi y la Princess, vamos a ver cómo salen con esos pelos, si paraditos o a ver cómo. Bueno, así es, venir a una feria es esto, que estuviese a un juego, verdad? Va a arranque, esta carrera de tazas, vamos a ver qué tal la... Ahí viene compañero, ahí va, ahí va. Ahí viene compañero, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Qué? ¿Ahorita? ¿Sí? La tenía más fuerte. Y dice la Princess que no le tiene miedo al barco, se subió hasta arriba, hasta arriba, vamos a ver si es verdad, vamos a ver los gestos, qué va a apelar. Vamos a ver, vamos a ver, dice que no tiene miedo, vámonos. Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Vamos a ver, vamos a ver, a ver que tal. A ver si es cierto, miren que ya sube hasta arriba. Pero esto se ve muy, muy bonito. Pero se siente feo. Así que yo no me subo. Son los juegos donde se andan subiendo. Y ya hemos andado jugando algunos juegos aquí. En las ferias de Tecomoacán. Bueno, como verán ya dio arranque. Los volantines, pero... Allá va. ¿Qué piensas de la Mari? Está loca, está loca completamente. Chaulas dice que Mari, la princesa, está loca. Que suba todos los juegos. Ella no va a dormir esta noche con tanto miedo. A partir de dos. Jajajaja. Wuhja. Wuhjajaja. Jaajaja. Ay, ay, ay. No, ahí sale que se salen las tripas. Wuhjajaja. ¡Ajá! ¡Cuidado eso! ¡No, no, no! Bueno, la princesa por complacer a su nieta se sube a todos los juegos que ella nunca sube, pero bueno parece que también la princesa es loca la verdad le gusta subirse también pero bueno ¡Pasias! Bueno, pues estos son los juegos bonitos que nos andamos por aquí viniendo vente con Plan Puebla, yo no me subo pero si me divierto ver como gritan y como subren ahí bueno, no, no, no creo que subran es justo que ellos vienen y pues bueno, así es es el gusto, miren allá vienen ahí bueno, pues mi gente linda con esta vuelta les dejamos aquí lo que es la feria Tecomaplan Puebla, ¿verdad? y la... espero que les guste el video los invito a suscribirse, comenten, compartan activen la campanita de notificaciones y como siempre hagan al bien y mirar a quien hasta pronto desde Tecomaplan Puebla ¿Qué tal? ¿Tomo decisión? ¿No pudieron mirar? ¿Llorarás? ¿Aquí? ¡Pum! 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 ¡Pum!